que me fue la suzuki no me di cuenta pero adelante desde que salió el antiguo motor de guineo mecánica chaquil y el 418 y le gusta que le diga calvin en la primera segunda y capo que anda como un bolido la mecánica de hochi marichal y guineo se tira con todo ya frena no se retiene sigue el capo mecánica mecánica hochi mecánica y la tercera el principiante de ibico digo perdón la cuarta me escuchan ahí que no pude grabar la salida fue demasiado rápido va cómodo caibín por ahora este chamaquito anda duro el capo no ha podido la leyenda no prena es la recta es la recta es la recta es la recta caibín le pone que es lo que esta pasando con guineo extraño extraño pero el capo lo dominó le dijo no ven que soy yo que estoy aquí no es pan de tu quiere es pan de yo te lleve y lo controló sigue guineo gastando esa traga el capo no frena guineo hay unos ratrillando hay unos ratrillando hay que ver cual de los dos si hay de hoja hay de hay de cloche bueno 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 esta buena la piña esta buena el muchachito el capo tiene a la leyenda atrás él lo miró pero él no le coge presión él no coge presión vamos a ver la recta vamos a ver la recta el capo le dice aguántate ahí te falta más poder se tira guineo con todo el capo más tigre sale el capo sale guineo pasa guineo el capo dice que no ese chamaquito es duro es duro el chamaquito pasó el capo se va a tirar el guineo no tiene que frenar el chamaquito es duro es que el chamaquito está puesto se le va a ser difícil porque el guineo le hizo le hizo señas párate ahí que yo puedo ha dejado a todo el mundo sorprendido el capo porque todo el mundo sabe que es la leyenda que lleva atrás no frena guineo dice el capo si el motor me aguantó no vamos a dar las manos guineo se le pega un poco más guineo ahora él arreta en la trilla uno de los dos no sé cuál es de los dos ese codo ahí guineo ese codo lo frena guineo pero entonces el capo en esta bajada en esta bajada en esta bajada me he olvidado de Caibín es quien lleva demasiado ventaja vuelve guineo se le pega no sé qué pasó se dañó el capo se dañó el capo pasa la leyenda y baja la marcha la leyenda sabe que a Caibín se le hace difícil están tratando de arreglar el motor del capo mecánica en la primera con el 418 segundo la mecánica con la leyenda me gustaría ver el video de la cámara de guineo a ver qué señal iba haciendo el capo en la recta paso a la tercera el principiante de Ibico porque no pudieron prender el motor de Joche Mari Chávez yo nunca le he podido llegar loco a ese a eso le dicen Juno Rodríguez Calvín el 418 en el antiguo motor le despega Caibín le despega Caibín qué pasaría o qué va a pasar en el futuro con esta combinación con esta combinación el 418 usted no lo escucharon porque yo sí y si no lo escucharon él dijo que ese se dañaba con otro piloto y la mecánica de Shaquille anda agrio ese aparato anda agrio pero entre más vueltas le dan él quiere más sería Caibín que lo pone así no sé con media en el abajo ya ustedes saben así pasó la Suzuki suscríbanse quiero por la piña que llevaba en el Caibín que este video se meta a 100 likes ya ustedes saben metan mano